Parte 7 ¿Cómo funciona el receptor? Pues vamos a verlo en este vídeo Igual que ocurría con el transmisor Si nos vamos aquí a SerialRx Aquí tenemos el receptor Y si nos metemos dentro Vemos como está su implementación Como es su implementación en Verilog Pero igual que antes Yo os la voy a enseñar a nivel de bloques Porque lo importante es que entendáis Cómo funciona por dentro Y luego ya eso se puede dejar en bloques O se puede codificar en Verilog Pero lo importante es ese pensamiento hardware De cómo funciona el receptor Y os lo he dejado aquí Os vais a Serial, Blocks En SerialRx Aquí dentro Podéis ver cómo está implementado Mediante los bloques Y el funcionamiento pues al final Es muy parecido al resto de máquinas Que hemos visto Ya vais a empezar a ver Cómo hay un patrón ahí En el que casi todos los circuitos Al final siempre se hacen de la misma manera Siempre se aplican las mismas ideas En este caso Tenemos también Un Un biestable RS Que me determina cuál es el estado del receptor Como siempre Pues estará a cero Cuando no se está recibiendo nada Cuando está Esperando Y uno Cuando está funcionando Recibiendo dato Cuando está a cero Lo que ocurre es que Este Este corazón Está deshabilitado Es decir No se envía ningún tick Para leer ningún dato Y Por aquí Vendría un cero Esto se pone a uno Y este contador Que es el contador de bits recibidos Pues se queda Inicializado a cero Está constantemente a cero Y por otro lado Cuando esto también está a cero Se está bloqueando La entrada De los ticks Que vienen del corazón Pues se queda también bloqueada A este registro de desplazamiento De manera que no pueda haber desplazamiento Resultado Que cuando está apagado Está todo deshabilitado Aunque vengan ticks O aunque ocurriesen cosas Pues no Nada funciona Entonces Si os acordáis Las tramas serie Lo primero que llega Es el bit de start Y luego empiezan a llegar los bits Empezando por el menos significativo Y luego llega el bit de stop Pues bien Ese bit de start Es el que vamos a utilizar Para arrancar el receptor Y por aquí me viene Me vendrían los datos en serie Es una línea serie Que por defecto Está siempre a uno Le metemos aquí El sincronizador Porque Todo lo que viene Es de fuera Hay que meterlo por el sincronizador Para evitar los problemas De metaestabilidad Y Perdón Entra por aquí Y por aquí Normalmente está entrando un uno Cuando llega un dato Llega el bit de start Y por tanto llega un flanco de bajada Entonces este flanco de bajada Es el que utilizamos Para arrancar el receptor Se pone el vía estable a uno Cambia el estado a uno Con lo cual Se deja de resetear el contador Se arranca los ticks de los baudios Para empezar a recibir los bits Y se deshabilita Se habilita El que puedan llegar ticks Al registro de desplazamiento Entonces se queda en ese estado Hasta que por aquí Al cabo de un cierto tiempo Llega el primer tick Para leer el primer bit Que llega por aquí Y pasa al registro de desplazamiento Por otro lado Además de arrancar Esta Con el flanco de bajada Para arrancar el El receptor El pin RX Entra también Directamente Por la entrada a serie De este registro De desplazamiento Que es de entrada a serie Y salida a paralelo La entrada a paralelo En este caso No la estamos usando Ni la entrada de LOAD Porque Vamos a pasar de serie a paralelo Y Entonces Cuando según van llegando Los ticks Del corazón de baudios Entran por aquí Pues van llegando los datos Y se van introduciendo Por el bit menos significativo Se van desplazando Hacia el de mayor peso Y se va llenando Este registro de desplazamiento Por otro lado Estos ticks Que vienen por aquí Van llegando A este contador De bits Que me indica Todos los bits Que vamos recibiendo Y vamos a contar Hasta llegar Hasta nueve Es decir El bit de start No lo contamos Porque es el que Nos ha permitido arrancar Entonces cuando llega Ya el noveno Quiere decir Que ya nos ha llegado Hasta el bit De Los de datos Y el de stop Y en ese caso Cuando ya hemos recibido Aquí el dato Completo Pues tenemos Que El más significativo Lo descartamos Nos quedamos Con los menos significativos Que va a contener Lo que serían Ya los 8 bits De datos Y por aquí llega Cuando llega El bit de overflow De que ya se han recibido Todos los datos Se emite esta señal Aquí para capturar Los 8 bits de datos Que quedan aquí En este registro De datos Y este registro Es el que ya se saca Al exterior Junto con la señal De RCV Que va retrasada Un periodo Para que Se pueda capturar En nuestros En nuestros registros Exteriores O en cualquier otro Circuito Que tengamos ya Acoplado aquí A nuestro receptor Véis que El funcionamiento Pues es muy parecido A como A como ha sido El del transmisor Lo que pasa ahora El arranque En vez de producirse Por un tick nuestro Se produce Cuando hay un flanco De bajada Para detectar El bit de start En la línea serie Bien Igual que hicimos Con el transmisor Pues cuando se diseña Un receptor De este tipo Pues se toma mediciones Entonces yo ahora En este caso Mientras lo voy diseñando Voy haciendo mediciones Pero aquí Os voy a hacer ya Las mediciones Directamente En el circuito Realizado Así que vamos a hacerlo ya En el receptor Tenemos aquí Nuestro receptor Vamos a conectar La línea serie Le ponemos aquí Un sincronizador Para mandárselo esto Al canal 2 Del Analizador lógico Lo vamos a ver En el analizador lógico Lo que recibamos Lo vamos a sacar Por los leds Además vamos a metir Un pitido Y un flash Como hemos hecho Hasta siempre Y por el Perdón Este es el canal 1 Que esto es una rata Por el canal 2 Sacamos la señal de bici Y por el canal 3 Esta es otra rata Error de copy y paste Va a salir El tick De recepción de datos El escenario Pues es el que ya conocemos Pero ahora Con el analizador Conectado aquí A estos canales Al D1 Al D2 Y al D3 Lo voy a poner Por aquí en primer plano Para que se pueda ver En este caso Ahora no hay ningún pulsador Porque directamente Desde el terminal serie Enviaremos los datos Y se lanzará La captura Del analizador lógico Y aquí Escucharemos Y veremos en el led El flasheo De que ha llegado un dato Pues Vamos a Aquí tenemos El script communicator Como siempre En el pulse view Ya lo tengo configurado Para ver los datos Para ver el RX El bici Y la señal RCV Lo tengo ya Todo configurado Y ahora Desde aquí Nos conectamos Y enviamos Un carácter Desde el PC Por ejemplo Una A Y Ay perdonad Le tengo que dar la captura Voy a Digo Que está pasando por aquí Le doy aquí A ejecutar Digo Venga Quédate esperando Esto lo he configurado Para que Se active En flanco de bajada Es decir Cuando llega un flanco de bajada En RX El bit de start Pues que esto empiece a capturar Entonces Voy ahora aquí Le doy por ejemplo Una A Y vaya por Dios Porque tampoco está Ay perdonad Otra Madre mía Estoy ahora con una caraja Es que no lo he sintetizado Vamos a sintetizarlo Ahora Ahora ya sí Lo sintetizamos Le damos al pulse view Lo ejecutamos Lo arrancamos Lanzamos la A Y ahora ya sí Por fin Bueno está bien que lo veáis Para que veáis un poco Los errores tontos Que se suelen tener Cuando se hacen estas cosas Y vemos que Le he enviado un A Y aquí podemos ver La trama del puerto serie Este sería El bit de start Los bits De De la trama recibida El bit de stop El bit de busy Esto cuando ha arrancado Mi receptor serie Que arranca justo Cuando se recibe El flanco de bajada Y justo ya Cuando llegamos aquí al final Y luego el RCV Que aquí ya marca Cuando esto ya ha terminado Vamos a enviarle Ahora por ejemplo Pues más de Más de un carácter Vamos a enviarle La cadena Hola Que la tengo ya aquí escrita Voy a tomar por ejemplo Más muestras Para que me quepan más Más tiempo Run Le damos aquí Al send Para mandar el Hola ¿Veis? Y ahora aquí Tenemos Todo Todo lo que hemos recibido Los Los cuatro caracteres Que hemos recibido Y como siempre Lo vemos aquí Esta es la línea RX Con todos sus bits El PC Como está activado Y se desactiva Cuando hemos recibido El carácter Los ticks de recepción Cuatro ticks de recepción Y los caracteres Que hemos recibido La H La O La L Y la A Con esto Vemos el funcionamiento Y así es como Yo normalmente Pues hago Mis diseños Y garantizo Que se están cumpliendo Las temporizaciones Y que todos los corazones Que diseño Y todo Pues que bueno Que por menos aquí Puedo medir en real Y veo que está funcionando Correctamente La H